¿Qué pasa con la policía de la policía de Zulia? Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Zulia detuvieron este miércoles a cuatro personas involucradas en una estafa por más de 600 mil bolívares a una comercializadora en Caracas. La comisaria Dáliz Calderas, secretaria de Seguridad y Orden Público del Zulia, informó que en un banco en Bellavista, en Maracaibo, detuvieron a tres personas, una de ellas, una mujer cuando intentaba cobrar un cheque por 27 mil 800 bolívares. También fueron aprendidos dos hombres que tenían más de 40 mil bolívares en efectivo. Paralelamente, en otra sucursal de la misma entidad bancaria, fue capturada otra mujer de 26 años cuando intentaba cobrar otro cheque por bolívares 27 mil 800. Caldera explicó que la comercializadora había denunciado ante la División Nacional contra Delitos Informáticos del CICPC el hackeo a una de sus cuentas nóminas. En total, la policía logró recuperar 100 mil 582 bolívares entre cheques y efectivo.